No se trata de dónde vienes, se trata de a dónde quieres llegar, no se trata sólo de planificar para el hoy, se trata de construir para el mañana, no se trata de lo que se aprende en libros, se trata de esperanzas hechas realidad, no se trata sólo de dinero, se trata de ti. En G Financial nuestros guías te ayudan a planificar, hacer crecer y proteger tu futuro financiero. Tu futuro te llama, llámalo. Gracias por ver el video.